Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... Ey, buenos pulmones. Y traumas. Y traumas también. Traumas también. ¿Ok? ¿Lo tenemos, no? ¿Has visto? Prima Scrib de ahí viene el nombre de la banda Prima Scrib Vámonos. Venga. Hoy quiero cantar Y que mi voz reona toda hermandad No somos muchos pero nunca hay un rival Que nos pueda hacer cañar Quiero que miréis todos sus puentes Y si cuenta nuestra ley Si le hace falta ponemos al DJ Buscar a un nuevo al joven polise Puente el canta autor Puente la canción Y el demonio se cree que es Quien se apunta a acabar ¡Vámonos vivo! Y con la chica y una pistola Un correo de tarde Carreteras infinitas Y algo libre de resolver ¡Vámonos vivo! 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 Que eras infinitas, que aburriden en la casa Y suena su lectoré, levantaré a lo que es que va Y ahora en torno de la orina, que pierdo ganas de la vida Tengo ganas de bailar Tengo ganas de bailar Tengo ganas de bailar Y se va a verlo también Tengo ganas de bailar